¿Qué tal amigos de Puerto de Pescadores? Bueno, llegó octubre, llegó un poquito de calor, se activaron las tarariras, se activó el dorado, las especies cazadoras. Así que ya habrás visto varios posteos de gente amiga, incluso en nuestras redes sociales, que la tararira, las taruchas están activas y son cada vez más difíciles de pescar. Así que si vas a ir a buscar a esas especies, tenés que ir con los productos Miyagi. Así que ahora te vamos a mostrar qué es lo que debés llevar para tener éxito en esas pescas. Bueno Luis, vamos a ir a buscar especies cazadoras y de las grandes y combativas, tarariras y dorados. Así que Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás querido? Hola Andrés, ¿cómo están? Hola gente de Puerto de Pescadores, ¿cómo están ustedes? Bueno, contame si voy a buscar tarariras, embarcado o de costa. ¿Qué aparejos, qué líderes, qué carnadas tenemos? ¿Qué anzuelos podemos usar? Bueno, te voy a explicar Andrés, todo el arsenal que tengo para las tarariras acá. Como verás, lo mío siempre es distinto a lo que hay aquí, ¿sí? Cambian en un montón de líneas, de líderes, de todo, ¿no? Tengo mi forma particular de armarlo. Bueno, voy a empezar por los líderes, ¿qué te parece? Vamos a ver. Mirá, acá tenemos una variedad de líderes, ¿sí? Yo no uso los líderes largos. Como verás, el pez solamente el líder lo tiene para no cortarlo en la boca. No necesitas poner un metro de líder o 50 centímetros, porque si no se lo traería a tomar la panza. Correcto. Vos lo que tenés que hacer es donde muerde el pez y nada más. Lo demás te lo maneja el hilo, el nylon. Bueno, acá tenemos una serie de líderes que yo no le pongo los anzuelos, sino que son para que después uno lo terminamos al gusto del cliente, ¿viste? Si quiere poner un anzuelito más chiquitito, ves, como aquí. Si le quiere poner un anzuelo más grande. Tienen un mosquetón muy reforzado italiano que ahí le ponemos el anzuelo que nosotros queremos. A la vez, arriba, tiene un anzuelo loco, que como ves el ángulo también, ves como que trabaja, que queda torcido. No es que yo lo tuerza así el anzuelo. Viene así de fábrica, directamente, específicamente para que juegue en el líder. A la vez tenemos dos anzuelos, uno abajo y uno por arriba. Que si queremos podemos variar con otra carnada y todo con movimiento. Completamente un líder, completamente en movimiento. De todas partes, ¿ves? Acá algunos vienen con un microcebador para ponerle, bueno, mis productos. Que también te lo va a traer a los peces, ¿viste? De a poquito, pero te va cebando sobre los anzuelos. Acá tenemos otro. En otra variedad, con un anzuelo, ¿ves? El de arriba es un poquitito más grande. Este es otro tamaño. ¿Ves? Ve las diferencias. Viene con perlas lumínicas, por las que le gusta pescar de noche, que eso te atrae al pez también. Le llama la atención y se te arrima hacia tu carnada. Y acá variamos también los anzuelos. ¿Ves? Acá tenés una variedad distinta de anzuelos. Muy buenos, ¿viste? Perfecto. Esas serían otras. Y después acá tenemos uno, que es mucho más, ya para ponerle, ¿viste? Algo más bestia, ¿ves? Por ejemplo, si vos querés un anzuelo más gigante, más fuerte, más reforzado, todo el líder ya. ¿Viste? Con un anzuelo también, para agregarle la tira de drogón u una carnada que tenga movimiento. Vos fijate que son peces cazadores. Entonces lo que los atrae más es el movimiento. Lo vuelve loco ahí. ¿Sí? A la vez, si la vamos a pescar, generalmente la mayoría la pescamos toda de flote, ahí le agregamos una línea que yo tengo, que es cebadora. ¿Ven cómo es? Que esta la regulamos en la profundidad, en lo que nosotros queremos. Tiene esta comita corriza y la corremos. Y le damos la profundidad que queremos, directamente. Y al cebarte, te va a cebar sobre la brazolada o sobre donde está la carnada. Claro. Para traértelo. ¿Ves? Lo trabajamos con los cebos míos, de especies cazadoras, que es el que queda de la colada del líquido. Y ahí, ¿ves? Y acá le agregamos el líder a la línea. Esta línea también es universal. O sea, vos querés pecar otras especies o algo, y también te puede servir. ¿Viste? Pero está atinada para dorados, tarariras, eso. Reforzado el nylon. Y el mosquetón también. Y ahí lo vas poniendo en la línea que vos quieras. ¿Sí? Perfecto, Luis. ¿Y con qué lo encarnamos? ¿Con qué lo encarnamos? Bueno, ahí tenemos otro incógnito, Andrés. Algo muy interesante que tenemos acá en Millag. Las colas de dragón, las podemos poner en el anzuelo aquí. Creo que tengo una muestra ahora que después les voy a mostrar. La encarnamos sobre el anzuelo. Y también podemos trabajar la mojarra del dragón. ¿Ves? Que son grandes. Es en tratamiento. Esto es totalmente natural y simula ser una morena. Esto continuamente tiene un movimiento. La moreneta se te murió y quedó ahí. O la mojarra. Esto continuamente tiene un movimiento. Está tratada semilíquido. No es solamente, no es un colorante. Es un tonalizador natural y a la vez es atrayente. Entonces esto continuamente tiene movimiento y el pez te lo ataca. ¿Ves? Tenemos varias variedades. También tengo la tira de dragón mucho más grande para estas especies. ¿Viste? Para la... Ya sabés que esto fue un furor total en el pejarrey. Un éxito total. Ya suplementó en algunos casos hasta la mojarra. Y bueno, y ahora el mismo tratamiento para especies cazadoras más grandes. Dorados, tarariras, viste, surubí. Esto continuamente abajo del agua tiene movimiento. Rinde un montón. No se sale del anzuelo. Y las secamas también le dan un brillo particular para traerte al pez cazador. Sí, Luis. Y contame, ¿qué anzuelos usás? Bueno, estos anzuelos son unos anzuelos que yo traje de Taiwán. Que tienen un filo terrible. En este caso, bueno. También vamos a ver a Andrés qué tamaño de anzuelo. Le gusta usar al pescador, según el pez, ¿no? Esto es un anzuelo, digamos, mediano. Que tienen un filo impresionante. Y lo he probado. ¿Viste? Es terrible el filo que tiene. Y bueno, en este tamaño, viste, más o menos para un dorado mediano. Digamos, una pieza grande también de tararira. Te lo van a atrapar. No te vives que al tener el líder con el tánde también, con el anzuelo acá arriba, también tiene muchas más posibilidades, ¿no? O sea que a los líderes les vamos a ir poniendo el anzuelo que creemos que nos convenga para la pesca del momento. Exacto. Exacto. Así es. Cada uno, viste, por ejemplo, se nos está dando que hay tarariras, digamos, de un tamaño medianito. Y no vas a usar un anzuelo terrible. Aunque tenga la boca, sí. Porque te abre el pez, te lo va a ir a atacar directamente. Pero bueno, podés jugar, según la especie, a variarle los anzuelos que a uno le gusta. Sin estar cambiando los líderes con el anzuelo. Acá es muy fácil. Sacate, abriste aquí y pusiste el anzuelo que a vos se te canta. Que a vos te gusta. Es una buena alternativa, viste, para eso. Perfecto. Luis, todo esto y mucho más, porque esto es una ínfima parte de lo que tenés acá en tu local en Villa Aguilandia. ¿Dónde lo venimos a buscar? Yo estoy en la calle Chile, 1832, y Avenida Entre Ríos, a 7 cuadras del Congreso Nacional. También lo envío, Andrés, lo envío a todo el país. Tengo un envío, una forma de envíarlo rápido y económico, digamos, a estos tiempos. Acorda de estos tiempos, viste, que todo es variable. ¿Y tus redes sociales? Bueno, yo estoy en Facebook, en Miyagi Pesca Taiwán. Miyagi Pesca Taiwán LE, que es con mis iniciales. Y en Instagram también estoy, Miyagi Pesca. También, a Miyagi Pesca Taiwán me pueden encontrar. Luis, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Andrés, a Puerto de Pescadores, como siempre, a todos los chicos y a todo el público. Cuando quieran, son bienvenidos. Gracias, Luis. La verdad que el local espectacular, como siempre, con infinidad de productos y elementos para no fracasar en la pesca.